Esta es mi prima en China, con su enamorado. Y aquí está Rebeca, con su enamorado. Machata, no me dan la machata. Hemos venido aquí al club llamado Lorin Pasta. Fue un momentito para seguir la celebración de la graduación de mi prima. Me trajeron aquí. Me estoy haciendo mal cuartelos. Pero no importa, me gusta verlo. Está bailando la gente, aquí las muchachas también están bailando. La gordita pongo la meta baila. Aquí está Rebeca, con su enamorado. Se llama José, es de Ecuador. Y él es Marco, de México. No, es de Perú. Eso prima, eso prima. Le da la vueltita. Bien hecho. ¡Felicidades! 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 Spray y agua. A veces, a veces pues